sigue lloviendo en este mes de agosto y las canchas del torneo valesis y pachito difícilmente se recuperan se le ha puesto ahí vodka se ha arreglado se ha nivelado jaime la regla lo filtran para que baje el agua pero la cancha sigue inundándose porque las lluvias no paran en este fenómeno de la niña acá en colombia cancha de pachito